Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta de flan, flan con queso crema de un solo huevo. Espero que sea del agrado de todos ustedes y que les guste. Lo primero que vamos a hacer, siempre al principio o al final va a estar los ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra azúcar para empezar a hacer el caramelo. Vamos a poner la sartén y vamos a poner nuestra azúcar. La azúcar va dependiendo la cantidad, yo voy a poner cantidad necesaria. Aquí hay más o menos unos 130-150 gramos. Va en dependencia según el tamaño del molde que vayan a utilizar. No se le pone agua y vamos a esperar a que se vaya derritiendo. A medida que se vaya derritiendo, yo lo voy a ir haciendo así para que la parte de arriba vaya cogiendo también y se vaya también derritiendo ahí. Así que vamos a esperar y ya regresamos para poner nuestro caramelo, como decimos, en la flanera. Bueno, a la vez que ya tengamos nuestro caramelo, vamos a ponerlo en nuestra vasija. Lo vamos a poner. Vamos a ver si puedo echar todo. Vamos a ver si puedo echar todo. Por toda la orilla. Con mucho cuidado porque como este es un metal finito, lo de la flanera, hay que tener cuidado, no toquen la flanera directamente porque se pueden quemar. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe y ya regreso para empezar a ligar todos los ingredientes. Bueno, miren, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro huevo. Acá, sí. Vamos a romperlo. Perdón que no me estaban viendo bien. Vamos a romperlo. Vamos a ligarlo así un poquito. A la vez que esté así bien ligado, vamos a poner nuestra lata de leche condensada. Vamos a ponerle también ya nuestro queso crema, en el cual voy a coger de la marca Philadelphia, 175 gramos. Ustedes escojan el queso que esté a su alcance y por preferencia el que más le guste. Vamos a ponerle un poquito de vainilla, cantidad necesaria a su gusto. Una pizca de sal para que realce el sabor. Vamos a revolver acá un poquito a mezclar. Vamos a poner ahora nuestra leche evaporada. Para las personas que no la encuentren, pues acá abajo en la cajita de descripción está mi otro canal y la pueden buscar allí. Que la tengo como es que se hace, pero de todas formas los voy a ayudar para esas personas que no tengan. Ponen a hervir una leche que sea entera, leche de vaca entera y la hierven muy despacito hasta que tenga más o menos un 40% o 50%. Ok. Hasta que se desgaste. Ya después, ustedes la verán líquida, pero cuando se enfría es bien espesa la leche. Miren, no hay necesidad de coger una batidora, una licuadora o una mezcla de manos. Y esto ahora que está bien ligado lo vamos a coger y a mí me gusta colarlo directamente ya a la planela. Y vamos a poner acá un colador. A mí siempre me gusta colarlo para cualquier cosita del huevo y eso. Que no se vea en los flanes porque a veces veo flanes por ahí con los pedazos así de huevo. Y no me gusta la verdad. ¿Ves? Pues esto se queda acá. Ah, miren, una cosa como, quiero decirle algo, como la tapita a veces le puede entrar un poquitico de agua. Yo lo que hago en este caso es ponerle un pedacito de papel de aluminio porque esto sí debe estar bien, bien cerradita. ¿Ok? Bien cerradita. Vamos a taparlo bien. Vamos a introducirlo en nuestra olla que le dé solo a la mitad, no sé si ahí ustedes lo pueden apreciar, unos 30 minutos. Si es, si para la persona que me está viendo no tiene olla de presión, pues la ponemos ahí, le ponemos un poquito más de agua, siempre y cuando no le entre dentro y aproximadamente una hora. ¿Ok? Ahora ya le pongo la presión y ya regresamos cuando esté bien frío para desmordarlo delante. Bueno, pues bueno, aquí, miren, vamos a partirlo, vamos a ver si no se me parte mucho. Hay que trabajo para cogerlo, mi gente. Es que también estoy incómoda aquí porque la cámara está aquí metida, entonces no tengo mucho espacio, la verdad, disculpen. No tengo mucho, mucho espacio, como digo yo, y me paso mucho trabajo para picar algo. ¿Ven? Qué rico quedó, lo único que para picarlo, pasé un poco de trabajo, pero mírenlo ahí, miren. Miren, lo que ahí se me desbarató un poquito porque al picarlo ustedes saben, pero miren, miren, miren qué rico. Lo voy a virar así de ladito, miren, miren qué rico está eso, miren. Lo voy a probar. Miren qué rico está, viejo, prueba ahí. Con un solo huevo, ok? Nunca lo olviden, con un solo huevo, ¿cómo está? Dime, papa, ¿cómo está? Muy rico. Está muy rico, ¿eh? Y con un solo huevito. Muy sabroso. Muy sabroso. Rico para comer con helado, rico. Rico. Pues bueno, mi gente, ya entonces ya hasta aquí vieron, lo probé yo, lo está probando mi esposo, se lo está comiendo. Y es verdad que con heladito él se lo come. Espero que haya sido el agrado esta rica receta de flan de queso con un solo huevo. Que la pongan en práctica y que me comenten. Desearles un buen día, muchas bendiciones y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. Chao, mi gente.